Extra Urgente Muchos de los presentes en la multitud de decenas de miles que asistió al partido Georgia-Alabama en Tuscaloosa, Alabama, gritaron USA, USA, USA y cuatro años más. Cuando Trump fue visto en uno de los palcos, mientras comenzaba el partido, entre dos de los cuatro mejores programas de fútbol universitario empezaron a corear. Cuando Trump llegó al estadio Brian Denny, decenas de fanáticos se reunieron en el vestíbulo para darle la bienvenida. Repartió artículos promocionales a la multitud y muchos seguidores comenzaron a corear consignas cuando entró al estadio. El patriota que lidera a la vicepresidenta Kamala Harris en muchas encuestas, incluso en varios de los estados clave, entre los que se incluye Georgia, también recibió una ovación cuando apareció en la pantalla gigante antes del comienzo del partido. El año pasado asistió a un partido entre Iowa y Iowa State y otro entre Clemson y South Carolina. También asistió a un partido de Alabama en 2019, señaló el medio FOX. A la luz de los recientes intentos negativos contra él en Pensilvania y en su campo de golf, se le preguntó al director interino del servicio secreto Ronald Rowe si los eventos que atraen a decenas o incluso cientos de miles de personas, como el partido de ese día en Ryan Denny Stadium, que tiene capacidad para 100.000 asistentes, son particularmente preocupantes. Rowe respondió asegurando que sus equipos saben lo que tienen que hacer para crear un entorno seguro para nuestros protegidos. Harris, quien no hace apariciones públicas en eventos como partidos de fútbol, universitarios y combates de MMA, como lo hace Trump, en cambio, según se informa, organizó una pancarta que criticaba a Trump durante el juego. Un avión con el mensaje Trump va a despejar el segundo debate sobrevoló el estadio durante el encuentro en horario de máxima audiencia, informó un diario. Después de un comienzo arrasador a Alabama, número 4 derrotó por poco a Georgia, número 2, por 41-34. El compañero de fórmula de Harris, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, asistió al partido de los Golden Goppers de Minnesota contra el número 12 de Michigan. Pero los videos publicados en redes sociales mostraban a los fanáticos abucheándolos a él y a su compañero de fórmula, Harris. Mientras tanto, el director interino del Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos ICE, Patrick Leichtner, lanzó un informe contundente contra Joe y Kamala Harris esta semana. El viernes, el mismo día en que Kamala Harris visitó la frontera, en lo que fue apenas su segundo viaje desde que Joe la puso a cargo de lidiar con la crisis migratoria no legal, poco después de que ambos asumieron el cargo, la directora, quien fue designada por Joe, reveló información impactante sobre el número de personas que han sido instadas y agresores convictos que han sido liberados en Estados Unidos. En una carta al representante republicano de Texas, Tony González, el director dijo que una asombrosa cantidad de 662.566 no ciudadanos con antecedentes penales, ya sea condenados o con cargos pendientes, han sido capturados y liberados en los Estados Unidos en el Expediente Nacional de ICE. No hay víctimas en caso de fraude del patriota. ¡Atención! El Tribunal de Apelaciones, que considera el caso de fraude civil contra el presidente Trump, podría muy bien revertir el caso y enviarlo una vez más para un nuevo juicio, dijo el analista judicial principal, el juez Andriu Napolitano a un medio. Napolitano cuestionó la legitimidad del caso diciendo, el alegato oral fue fascinante, y usted lo describió muy bien. Y francamente, estos jueces han puesto el dedo en la llaga de los mismos problemas del caso de los que usted y yo hablamos, cuando se estaba juzgando el caso obviamente. Cuando uno de los jueces le preguntó al procurador general qué tan grave había sido el daño a la víctima antes de que el abogado del procurador general pudiera responder eso, otro juez intervino y dijo, ¿Qué víctima? No hubo ninguna víctima aquí. Napolitano continuó, Así que ese es el núcleo de la defensa de Trump. A. No hubo ninguna víctima. Y B. No hay forma de medir el daño. Y vean esta cifra que el juez Engoron, ¿lo recuerdan? Y de O. No se parece en nada a ninguna mala acción que cometió Trump. Creo que o bien se revertirá por completo y se enviará a un nuevo juicio, o se reducirá tan sustancialmente que Trump pagará la multa, se reirá de ellos mientras lo hace y seguirá adelante con su vida. En febrero, un juez de primera instancia de Manhattan determinó que Trump y otros acusados habían inflado fraudulentamente su patrimonio neto y el valor de sus propiedades inmobiliarias para obtener tasas favorables de bancos y aseguradoras. Ordenó a Trump pagar una multa de casi 500 millones de dólares. Durante los argumentos orales del jueves, algunos miembros del panel de cinco jueces del Tribunal de Apelaciones sugirieron que la fiscal general de New York, Letitia James, se había excedido al presentar el caso contra Trump. De otro lado, el presidente del RNC dice ¡Tim Walls no está listo para el momento estelar en el debate! A medida que se acerca el debate vicepresidencial, el presidente del RNC, Michael Wadley, criticó al gobernador de Minnesota, Tim Walls, afirmando que Walls no está listo para el momento estelar antes de su enfrentamiento de alto riesgo con el senador de Ohio, G.D. Banks. El presidente del Comité Nacional Republicano, Michael Wadley, expresó su confianza en el senador de Ohio, G.D. Banks, mientras planteaba dudas sobre la preparación del gobernador de Minnesota, Tim Walls, para el próximo debate vicepresidencial. Hablando en un medio, Wadley destacó su entusiasmo por el debate y apuntó a Walls, quien se enfrentará a Banks el día de hoy. Estoy muy entusiasmado por este debate, dijo Wadley. Creo que será una oportunidad absolutamente fantástica para que G.D. Banks vuelva a hablar directamente con los votantes estadounidenses, explicar dónde estamos como partido, dónde está él como candidato, dónde está Donald Trump en cada tema. Enfatizó que el público estadounidense está ansioso por escuchar a Banks, especialmente con una elección tan crítica por delante. Sin embargo, Wadley no estaba tan seguro de la capacidad de Walls para actuar bajo presión. Tim Walls no está listo para el gran momento, y lo veremos hoy por la noche, afirmó. A medida que se acerca el debate, los informes sugieren que Walls está lidiando con una creciente ansiedad. Según múltiples fuentes cercanas al gobernador de Minnesota, ha confesado su nerviosismo a sus asistentes y partidarios, sintiendo el peso del momento como uno de los últimos acontecimientos importantes antes del día de las elecciones. Se dice que sus preocupaciones superan las que experimentó cuando se reunió por primera vez con Kamala Harris durante su entrevista inicial para el cargo de vicepresidente. CNN informó que Walls había expresado su temor de decepcionar a Harris y enfatizó su determinación no solo de superar a Banks, sino también de evitar un posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Las personas cercanas a la campaña dicen que Walls es muy consciente de cómo su desempeño en el debate podría moldear las percepciones de los votantes, especialmente de Harris, con quien ha tenido una interacción previa limitada. El próximo debate ofrecerá una de las últimas oportunidades para que ambas campañas influyan en los votantes indecisos. Para Walls, representa un momento crucial para consolidar la confianza en su candidatura y su alianza con Harris. ¡Atención! Walls y Banks se enfrentarán hoy en el debate entre los vicepresidentes de Estados Unidos. ¡Imperdible! El demócrata Tim Walls y el republicano G.D. Banks, políticos estadounidenses, cuyas historias y retórica han acumulado más titulares que muchos candidatos anteriores al segundo puesto, se enfrentarán el día de hoy en el único debate vicepresidencial antes de las elecciones del 5 de noviembre. Walls, de 60 años, gobernador liberal y exprofesor de secundaria, y Banks, de 40 años, autor de Beck Celler y senador conservador agitador, se presentarán como hijos del corazón del medio oeste de Estados Unidos, pero polos opuestos en los temas que afectan a Estados Unidos. Walls ha calificado a sus oponentes republicanos de raros. Los asistentes de ambos hombres esperan fuegos artificiales durante el debate de 90 minutos en el CBS Broadcaster Center en New York, mientras se defienden y hablan por los candidatos en la parte superior de cada lista, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump. Se espera que Harris y Trump vean el debate televisado que comienza a las 9 p.m. y Trump dijo que ofrecería un comentario detallado del evento en redes sociales. El enfrentamiento entre Harris y Trump no hizo mucho por cambiar la trayectoria de una batalla electoral extremadamente reñida. Si bien Harris ha tomado algunas iniciativas en las encuestas nacionales del electorado, la mayoría de las encuestas muestran que los votantes siguen más hacia el patriota. Los analistas políticos dicen que los debates entre vicepresidentes pueden ser apasionados, pero por lo general no alteran el resultado de una elección. La principal conclusión del último debate entre vicepresidentes, el encuentro en 2020, entre la entonces senadora Harris y el entonces vicepresidente Mike Pence, fue una mosca que se posó en la cabeza de Pence sin que éste lo supiera. No puedo pensar en ninguno de ellos que pareciera haber hecho una diferencia real en la elección, dijo el historiador presidencial Thomas Allan Schwarz de la Universidad de Vanderbilt. Sin embargo, como no hay más debates planeados, el enfrentamiento permitiría a Walls y Banks presentar argumentos finales en nombre de sus campañas, justo cuando la votación anticipada aumenta en todo el país. También es probable que Walls persiga a Banks por difundir una historia sobre extranjeros que estaban supuestamente comiendo animales domésticos. Sin embargo, Banks también perseguirá a Walls por su última investigación con el país de Chi. El demócrata buscará presentarse a los votantes estadounidenses que pueden no estar familiarizados con él, mientras intenta mantener la conversación centrada en la agenda de Harris, dijo un asesor de Walls que pidió permanecer en el anonimato para discutir la estrategia. Los asesores de Trump dijeron que se puede esperar que Banks intenta obligar a Walls a defender las políticas de la administración Joe Harris sobre migración y economía, así como su propio manejo de los disturbios en Minneapolis en 2020 después del fallecimiento de George Floyd. Banks también planteará preguntas sobre el servicio militar de Walls, dijo Tom Behrens, un sargento mayor de comando retirado que se unió a una llamada de la campaña de Trump sobre el debate. Los republicanos han acusado a Walls de exagerar su último rango en la Guardia Nacional del Ejército, donde sirvió durante 24 años. En el pasado, Walls se describió a sí mismo como un sargento mayor de comando retirado, uno de los puestos más altos de suboficial en el ejército. Si bien alcanzó ese rango, no cumplía los requisitos para retirarse con ese título. La campaña de Harris también afirma que Walls se equivocó en 2018 durante su campaña para gobernador en Minnesota cuando se refirió a elementos de pugna que llevaba consigo. Walls nunca fue enviado a una zona de pugna supuestamente. Banks es un ex infante de marina que sirvió como periodista militar. Fue enviado al país de IRG, pero nunca entró en esos eventos supuestamente. Walls se ha estado preparando para el debate con el secretario de Transporte de Estados Unidos Pete Butchett, que ha sustituido a Banks. Butchett, oriundo de Medio Oeste como Banks, ha llevado una corbata roja para imitar la vestimenta del senador de Ohio. Se trata de que el gobernador sea, o el gobernador, y se mantenga fiel a quien es. No de convertirse en un hábil debatiente como Banks, dijo el asesor sobre la preparación del debate. Banks elogió a Tom Emmer, un congresista estadounidense de Minnesota, para reemplazar a Walls durante los debates simulados, según una fuente con conocimiento directo del asunto. De otro lado, cuando no podemos confiar en los tribunales, hemos perdido nuestra democracia. Como agente de fianzas autorizado de Georgia, veterano militar y propietario de una pequeña empresa, he dedicado mi vida a garantizar la seguridad y el bienestar de mi comunidad. Ya sea ayudando a conseguir la liberación de los acusados o trabajando junto con las fuerzas del orden, siempre he creído en los principios fundamentales que protegen los derechos de nuestros ciudadanos. Uno de esos principios fundamentales es la garantía de una fianza razonable previa en la octava enmienda, un derecho que hoy se niega injustamente en Montana. Recientemente, dos jueces del Tribunal Municipal de Boceman decidieron restringir que una entidad de garantía legal para la fianza de los acusados, lo que en la práctica impide a Bad Boy Biles Bond hacer negocios en su tribunal. Esta decisión contradice la Constitución y niega a los ciudadanos de Montana su derecho a una fianza razonable según la octava enmienda, un derecho que garantiza que nadie sea detenido injustamente tras las rejas sin la oportunidad de ser liberado. Las consecuencias de esta acción son de largo alcance y afectan no solo los derechos de las personas, sino también la seguridad y la estabilidad de nuestro sistema de justicia en su conjunto. Esta situación es aún más preocupante porque parece tener su origen en una represalia judicial. El propietario de Bad Boy Biles Bond, John Looney, ejerció su derecho a ampararse en la primera enmienda al presentar una denuncia por ética contra uno de estos jueces. En lugar de permitir que se desarrollara el proceso legal, los jueces tomaron represalias impidiendo que su empresa pagara fianzas hasta que retirara la denuncia. Esto no es solo una violación de los derechos de Looney, sino un abuso de poder que socava la integridad misma del poder judicial. Como alguien que ha trabajado estrechamente con las fuerzas del orden y entiende el papel de la fianza para garantizar la rendición de cuentas, estoy profundamente perturbado por las consecuencias de las acciones de estos jueces. Al negarle a un fiador legal la capacidad de operar están causando demoras en los servicios previos al juicio, aumentando el hacinamiento en las cárceles locales y negando a los acusados su derecho constitucional a la libertad bajo fianza. Esto tiene efectos dominó que ponen en riesgo la seguridad pública y congestionan un sistema de justicia que ya está desbordado. Lo que es aún más alarmante es el mensaje que esto envía al público. Cuando los jueces las mismas personas encargadas de hacer cumplir la ley utilizan su poder para tomar represalias contra los ciudadanos por ejercer sus derechos constitucionales perdemos la fe en el sistema. Si se permite que los jueces actúen con impunidad y castiguen a quienes los desafían todo nuestro sistema de justicia corre el riesgo de desmoronarse. No podemos permitir que los agravios personales o el activismo judicial eclipsen el estado de derecho. No se trata de un problema local que afecta únicamente a Montana. Es una crisis nacional. En todo el país estamos presenciando una erosión de la responsabilidad judicial y casos como este sirven como una llamada de atención. Los jueces no están por encima de la ley y cuando no cumplen la constitución ese es nuestro deber como ciudadanos exigir reformas. Es hora de que el sistema judicial de Montana rinda cuentas. es hora de que las organizaciones nacionales y los organismos de supervisión examinen este caso en profundidad y se aseguren de que los jueces cumplan con los más altos estándares estrictos, con los más altos estándares éticos. Los derechos de ningún individuo deben ser pisoteados por aquellos que han jurado protegerlos. Los ciudadanos de Montana merecen algo mejor. Nuestro sistema de justicia merece algo mejor. La lucha por la equidad y la rendición de cuentas debe continuar porque cuando perdemos la confianza en nuestros tribunales perdemos la confianza en la esencia misma de nuestra democracia. De otro lado el representante McCormick dice Joey está mal informado y desinformado. Joey ni siquiera sabe lo que está haciendo su propio personal y las personas afectadas por el huracán Helen. Están sufriendo a causa de ello dijo el representante Richard McCormick republicano por Georgia. McCormick dijo este es el hombre que ha sido presidente de los Estados Unidos durante cuatro años ni siquiera tiene detalles sobre su plan no sabe lo que está haciendo su personal. McCormick dijo que Augusta Georgia fue particularmente golpeada por la tormenta y ahora por las consecuencias dijo están siendo saqueados arrasados si Joey y los demócratas no saben lo que está pasando allí tienen un problema importante los problemas de aplicación de la ley la parte más importante de la que no se han ocupado es el saqueo masivo obviamente hay inundaciones por todas partes nadie tiene electricidad hay cortes de todo tipo cuando Joey no puede darte detalles específicos simplemente te demuestra lo mal informado que está debido a su deterioro cognitivo dijo McCormick en cuanto a Kamala Harris McCormick dijo Kamala Harris nunca ha querido que le hagan preguntas porque nunca tiene un pensamiento completo cuando se trata de responder ese tipo de preguntas McCormick también dijo que los comentarios de Joey sobre la negociación colectiva cuando se le preguntó sobre los eventos recientes en el país de Israel simplemente resaltaron sus dos fracasos políticos tanto en política exterior como en política interna simultáneamente demostrando que no sabe de lo que está hablando de otro lado el senador Graham tacha las políticas de Harris de liberales locos el senador Lindsay Graham dijo que si bien la candidata presidencial demócrata Kamala Harris está en su sano juicio sus políticas son liberales descabelladas Graham hizo estos comentarios durante una entrevista de CNN obligado a responder a la afirmación del candidato republicano Donald Trump el día anterior de que Harris tiene discapacidad mental simplemente creo que ella es una liberal que no está bien no la cuestiono comenzó Graham antes de que el presentador de CNN Jake Teper lo interrumpiera para defender comentarios que el venerable republicano no hizo Trump dijo el sábado en un mitin que Harris estaba mentalmente deteriorada por sus políticas de migración y de fronteras abiertas que han causado la crisis de migración no legal en Estados Unidos creo que el mejor camino a seguir es llevar adelante el caso de que sus políticas están destruyendo el país y son una locura liberal dijo Graham es una locura boicotear un discurso del primer ministro del país de Israel en una sesión conjunta del congreso pensando que no envalentonaría al país de Ir todos estos casos negativos en la frontera sur son muy negativos y dan que pensar fue una locura retirarse del país de Afga con la esperanza de que las cosas fueran diferentes esta vez medicare para todos new deal verde cosas de locos no digo que lo sea digo que las políticas de su partido son una locura total dijo Graham Graham también rechazó la acusación de Taper al país de Israel por los hechos negativos y la destrucción en otros países de oriente y ahora en el Líbano y dio instrucciones de culpar en cambio al país de Ir que está causando todo esto apuntó a la administración Joe Harris por estar paralizada por el ruido de sables del país de Ir por el ruido del país de Ir la administración de Joe está paralizada por el miedo a ese país el mundo no está bien dijo Graham así que les prometo que si Trump gana las elecciones vamos a solucionar esto bastante rápido muy pronto vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias AUNE 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 AUNE